Hola, bienvenidos a un nuevo módulo de derivadas. Hoy vamos a repasar el teorema de Rolle, el teorema del valor medio y el proceso para derivar una función implícita. Bien, los requisitos, saber derivar las funciones elementales y un poco de operatividad matemática básica. No creo que sean muy difíciles los ejemplos que vamos a poner hoy. El teorema de Rolle, muy bien. ¿Qué nos dice? Vamos a suponer que f es una función continua. ¿Qué significa continua? Para empezar, continua y en plan muy cutre significa que podemos... podemos representarla sin levantar el boli del papel. Y está definida en un cierto intervalo cerrado, AB, que puede ser menos 3, 3, perdonad, menos 3, 3, menos 1, 1, o 0, 1, lo que queráis. Y derivable en el intervalo abierto, es decir, que es derivable en todos los puntos interiores al intervalo. De forma que la función en A, aquí lo tenéis, la función en A es igual a la función en B. ¿Qué significa eso? Que si tenemos aquí el eje de las y y aquí el eje de las x, la función empieza y acaba a la misma altura. Aquí en medio puede hacer lo que quiera, mientras sea continua, pero empieza y acaba a la misma altura. Pues bien, según el teorema de Rolle, entonces existe un punto intermedio, en el intervalo entre A y B, de forma que la derivada en C valga 0. Bien, ¿y esto cómo se come? Pues bien, ¿qué significa que la derivada en C valga 0? Pero simplemente, si repasamos un poquito, la derivada en C sería la pendiente de la recta tangente. Si nos dicen que podemos encontrar un punto en el cual la pendiente de la recta tangente es igual a 0, eso significa que la recta tangente es horizontal. Es decir, que podemos encontrar siempre un punto en el cual la recta tangente sea horizontal. Pensad que esto es cierto incluso cuando la función f sea constante. Si la función es constante, sería una función así, perfectamente plana. En todos los puntos, la recta tangente sería igual a 0. Perdón, la pendiente de la recta tangente sería igual a 0. Bien, vamos a ver un ejemplo. Yo os he puesto aquí una parábola, en realidad sería menos x al cuadrado más 4, creo que es la que os había puesto aquí, definida entre menos 2 y 2, eso es vuestro intervalo cerrado, menos 2 y 2. Es evidente por la gráfica que esta función menos x al cuadrado más 4 es perfectamente continua. Podemos representarla sin levantar el boli del papel. Pues bien, el teorema de Rolle nos dice que existe un punto, en este caso es muy fácil encontrarlo porque sería el 0, de forma que la derivada en 0 valga 0. Es decir, que la pendiente de la recta tangente en ese punto es completamente horizontal. Y eso es bastante fácil de ver con rectas tangentes, espero que lo veáis aquí. Bien, nota importante, el teorema de Rolle nos garantiza solamente la existencia de ese punto, pero no nos dice en ningún momento cómo se calcula ese punto. Bien, vamos a ver otro teorema que también es muy importante, que se llama el teorema del valor medio. Fijaros, es bastante similar al teorema de Rolle, pero hay una pequeña diferencia y esta es importante. Bien, el teorema del valor medio nos dice, Supongamos que tenemos una función que es continua, exactamente la misma hipótesis que antes, en un intervalo cerrado a b, y que es derivable en el intervalo abierto a b. Perfecto, hasta ahí es exactamente igual que el teorema del rol. Continua, se puede representar sin levantar el boli del papel, y podemos calcular la derivada de esa función en todos los puntos del intervalo abierto, quitando los extremos. Bien, entonces, vamos a ver si podemos mejorar este teorema. Lo que han hecho es quitar una condición. La condición que teníamos antes de que la función de a es igual a la función de b, es decir, que empieza y acaba en la misma altura, esa la han omitido. ¿Podemos garantizar exactamente lo mismo que antes? Pues la respuesta es no, no podemos. Lo que sí que podemos es decir que existe un valor c, de forma que se cumple esta igualdad. Que la derivada en c es lo mismo que f de b menos f de a partido por b menos a. Bien, esto tiene muchas interpretaciones. Vamos a encontrar una, simplemente. Como hemos hablado en otros vídeos de la recta tangente, de la recta secante, pues creo que ahora es el momento de utilizar un poquito toda esa terminología. Vamos a ver, os recuerdo. Esto de aquí, esta parte derecha de la igualdad, es exactamente la pendiente de la recta secante que pasa por el punto a, f de a, b, f de b. Es decir, por el punto inicial y el punto final. La recta secante aquí la he dibujado de un color así verdoso, la podéis ver aquí, por debajo. Pues bien, esa sería la recta secante que pasa por a, f de a, que es este puntito, y b, f de b. Aquí en el trabajo sería aproximadamente 0,42, ¿vale? Para lo que tengáis más o menos en cuenta. Pues bien, esta recta secante tiene como pendiente esta expresión. Eso simplemente, lo podéis deducir simplemente calculando cuál es la recta secante que pasa por dos puntos. Pues bien, lo que nos garantiza el teorema de valor medio es que yo puedo encontrar un punto c, que lo he marcado aquí en negrito, un punto c, de forma que la, perdón, que la pendiente de la recta tangente, que sería esta, es exactamente la misma pendiente que la recta secante. Es decir, que la tangente y la secante tienen la misma inclinación. ¿Vale? Simplemente eso. O he dicho de otra manera, que la derivada en c es exactamente la pendiente de la recta secante. ¿Vale? Bueno, pues, esto es lo que nos dice el teorema de valor medio. Se aplica un montón de veces, aunque en realidad, como antes, es un teorema de existencia, y lo único que nos hace es garantizar la existencia de un punto que cumple esta condición, pero no nos dice cómo calcular ese punto. Eso queda aparte. Tenemos que hacerlo nosotros por otros métodos. Bien, vamos a ver otro teorema que creo que también es muy importante. No se ha mencionado hasta ahora y realmente se aplica un montón de veces. Y nos dice lo siguiente. Cualquier función derivable en un cierto punto x sub 0 es continua en ese punto. Derivable, derivabilidad implica continuidad, pero al revés no es cierto. Cuidado, y es lo que vamos a ver ahora. La función f de x es igual al módulo de x, es continua en x igual a 0, pero no es derivable. ¿Cuál es la representación gráfica de esta función? Pues fijaros, es simplemente este pico de aquí hacia abajo. El módulo de x, os recuerdo que era x si x es positivo y menos x si x es negativo. Podéis pensar, pero ¿qué forma más rara de definirlo? Es cierto, si la x es positiva, la dejáis en paz, es lo que quiero decir. Y si la x es negativa, si aquí te pongo el valor menos 3, ¿cómo calculáis el módulo? Vosotros simplemente quitáis el negativo. Pero en realidad lo que hacemos es añadir otro signo negativo para que menos por menos sea más y convertirlo en positivo. Pues bien, esta función es continua. Evidentemente, yo puedo representarla sin levantar el boli del papel. Pero en el punto 0 no es derivable. Si aplicáramos la definición de derivabilidad, veríamos que por una parte da una cosa, por otra parte da otra cosa. Las rectas tangentes no coinciden por un lado y por otro. Y por lo tanto, no es derivable en ese punto. Bien, esto es un ejemplo de que existen funciones que son continuas, pero no derivables. Pero el teorema nos dice lo contrario, ¿eh? Que si es derivable, seguro que es continua. Lo que nos viene a decir una cosa, algo así como que la derivabilidad es una condición de suavidad. Si la función es derivable, no pueden darse este tipo de picos. Seguro. Bien. Última parte de este vídeo. Derivación implícita. Muchas veces ocurre que no podemos derivar o la función no viene dada de forma explícita como estamos acostumbrados para derivar. Entonces necesitamos tener una técnica para intentar resolver este tipo de problemas. Vamos a ir despacito y vamos a ver en qué consiste este tipo de problemas. Si alguien me da una ecuación de la forma y igual a 3x al cubo más 2, yo aquí interpreto que y es una función de x y depende del valor de x. Yo le doy un valor de x y ese valor me determina el valor de y. Esto sería la variable que llamábamos independiente y esto es la variable dependiente. Pues bien. Esta de aquí es muy fácil de derivar. Simplemente ponemos y' es igual a 9x al cuadrado más nada porque el 2 desaparecería al derivar. Pero ¿qué ocurre si la función no está dada de forma explícita? Es decir, no está dada de forma que una de las variables esté expresada en función de la otra como este ejemplo de aquí. Pues bien, tendríamos un ejemplo de la siguiente manera. He puesto uno muy sencillo, evidentemente, para empezar. Sería x por y es igual a 1. Bien, aquí no hay despejada una variable en concreto. Simplemente es una ecuación que x por y es igual a 1. Pues bien, esta ecuación define implícitamente esta otra. y igual a 1 partido por x en el dominio adecuado. Llevar cuidado porque aquí, evidentemente, esta función en 0 no está definida. Habría que establecer el dominio en el cual se puede hacer todo esto. Pero eso se escaparía un poco del temario. Pues bien, tenemos aquí simplemente una ecuación. De esta, despejando, tengo esta otra. Y aquí lo que estoy interpretando es algo mucho más importante. Simplemente es que la y es función de x. Podría haber despejado la x y decir que es función de y. Podemos haber dicho que x es igual a 1 partido por y en el dominio adecuado. Pero en este caso simplemente hemos despejado la y y decimos que esto es función de x. Muy bien. Entonces, si nos piden derivar la ecuación x por y igual a 1 respecto de x, nos faltaría añadir ahí respecto de x, es decir, considerando la y como función de x. Los pasos más naturales serían los siguientes. Despejar la y de la ecuación, como hemos hecho antes, y es igual a 1 partido por x. Ya está escrita de forma explícita. Y ahora derivar respecto de x. Me quedaría y' es igual a la derivada de 1 partido por x, que os la dejo para hacer porque es muy muy facilita. El resultado, os lo digo para que practiquéis, es menos 1 partido por x al cuadrado. La derivada de 1 partido por x es menos 1 partido por x al cuadrado. Bien. ¿Y qué ocurre si no podemos ni siquiera empezar con el paso 1, que es despejar y de la ecuación? En ese caso, tenemos que aplicar una técnica que se llama derivada implícita. Y consiste en lo siguiente. La idea es, y aquí creo que no insistiré suficiente en esta idea, vamos a suponer que no podemos despejarla, pero yo considero que la y es una función de x. Podría considerarlo al revés, pero vamos a considerarlo de esta manera, como y una función de x, que no tenemos despejada. Pero y sigue dependiendo de x, y eso es muy importante que lo tengáis en cuenta a la hora de derivar. ¿Vale? Entonces, lo que empezamos a hacer es derivar ambos lados de la ecuación respecto de x. Muy bien, eso es muy sencillo. Cada vez que haya una x, derivamos como siempre, pero cada vez que haya una y, añadimos y' cada vez que derivamos una y. ¿Por qué? Porque la y, estamos considerándola que es una función de x, y esto es muy importante. Es como cuando despejábamos antes, que y es igual a 1 partido por x. La y era una función de x. En este caso, aunque no lo estemos viendo, vamos a considerar que y es una función de x en un dominio adecuado. Pues bien, entonces, insisto, al derivar, derivamos ambos miembros de la igualdad. Y cada vez que aparezca una y, añadimos y' de x. Aplicamos la regla de la cadena. Luego, ¿qué hacemos? Agrupamos todos los términos que contengan y' de x en el lado izquierdo. Bueno, lo del lado izquierdo es simplemente pura anotación. Podéis utilizar el lado que queráis de la igualdad. A continuación, sacamos factor común de y' y, como último paso, la despejamos. Vamos a ver un ejemplo porque esto se ve mucho mejor con ejemplos. Imaginemos que nos dan esta ecuación. Y al cubo más y al cuadrado menos 5y menos x al cuadrado es igual a menos 4. Y os pido derivar respecto de x, considerando la y como función de x. Insisto, alguien se lo tiene que decir porque podéis considerar la x en función de y. Y en este caso sería muy fácil hacerlo al revés. Considerar la x como función de y porque pasaríamos todo esto a la otra parte y tendríamos como dos funciones. Más o menos la raíz cuadrada de todo eso. Pero no quiero marearos ahora. La idea es que tenemos esta ecuación y queremos derivar respecto de x. Insisto, la función la consideramos respecto como una función de x. Pues bien, primer paso. Derivamos ambos miembros de la ecuación respecto de x. Vamos a verlo más sencillo. La derivada de 4 es 0, por supuesto. La derivada de menos x al cuadrado, todos sabéis derivarla, o espero que sí, que es menos 2x. Perfecto. Seguimos derivando. La de 5y. Aquí llevar cuidado. Me podrías decir, pero 5y ¿cómo se deriva? Pues bien, y es una función de x. Por lo tanto, lo único que hago es escribir y'. Derivo la función y respecto de x. Y como no sé quién es esa función, le pongo simplemente y'. Bien, ¿cómo se deriva y al cuadrado? Pues esto ya es una composición de funciones. Es la función y que depende de x elevada al cuadrado. Como sabéis, el 2 baja adelante, le resto 1 al exponente. Fijaos aquí. El 2 baja adelante, le resto 1 al exponente y me quedaría 1, pero ahora multiplico por la derivada de lo de dentro. ¿Pero qué es la derivada de lo de dentro? Simplemente es la derivada de y. ¿Y quién es la derivada de y? Como no la sé, y' otra vez. Bien, perdonad. Hablamos aquí. A continuación, el siguiente paso, y al cubo. ¿Cómo se deriva? Pues el 3 baja adelante, le resto 1 al exponente y entonces ahora aplico otra vez la regla de cadena. ¿Y la derivada de y quién es? Y'. Por lo tanto, fijaros que cada vez que aparece y lo derivo exactamente como si fuera una x, pero añadir siempre al final por y'. Esa es la clave en estos pasos. Lo que viene ahora ya es sencillo. Este es el paso más complicado y el que más os puede liar. ¿Por qué ahora? ¿Qué viene ahora? Pues agrupar todos los términos que tienen y'. Fijaros. Aquí tengo un y', aquí tengo y', aquí tengo y', todos están sumando. Pues vamos a... Bueno, perdonad. Aquí simplemente lo único que he hecho es pasar el 2x a la otra parte. Pensad que estamos agrupando más cosas. El menos 2x pasa a la otra parte sumando y ya está. Ahora sí, ahora sacamos factor común de y'. Fijaros que los tres términos tienen y', saco factor común. Y me queda 3y al cuadrado más 2y menos 5 igual a 2x. Perfecto. A continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Despejar y'. La de despejar y' simplemente es pasar todo esto a la otra parte dividiendo. Pues bien, por supuesto que estemos trabajando el dominio adecuado, esta expresión tiene sentido. Y ya hemos derivado la función y respecto de x a partir de una ecuación que en la cual no estaba explícita la i, sino implícita. Espero que todo esto os sirva de utilidad. Hoy hemos repasado el teorema de Rho, el teorema de valor medio y cómo derivar una función implícita. Espero que no tengáis problemas y si tenéis alguna pega, por supuesto, nos vemos por el foro. Muchas gracias por vuestra atención.